Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un video rapidito ya que me da tiempo antes de irme de casa porque tengo algo que hacer más luego pero bueno, eso no es lo importante, lo importante es lo que vamos a hablar en estos momentos y son las nuevas faces o nuevos rostros que lanzó Adam Batty en su Twitter como puedes ver aquí está el rostro de Koke, el de Gabriel Jesús, el de Marcelo, el de Casemiro el de Pulisic, el de Alexander si no me equivoco, el de Borussia Dortmund ¿Qué te parecen estos rostros? Están muy bien hechos, ¿verdad? Sobre todo el de Casemiro me parece espectacular Aquí tenemos unas cuantas comparaciones de la vida real contra P-2018 ¿Qué te parece? También está muy muy bonito Y por último, acá tenemos una comparación entre el Koke de P-2017 y Koke de P-2018 No hay palabras para describir este cambio brutal Pero lo más, lo más, lo más importante de todo que subió Adam Batty fue este video de acá Dando a entender que han mejorado las redes del arco ¿Tú qué opinas? Ahora lo estamos viendo en velocidad normal Porque él la subió a propósito en velocidad lenta Pero en la magia de la edición se pueden hacer muchas cosas Entonces, plak, hacemos un cambio y tenemos en velocidad normal En velocidad rápida, como quieras decirle Entonces así sería un tiro con esa física de las redes ¿Qué te parece? Déjenme en la caja de comentarios Sin nada más que decir me despido Suscríbete si no lo estás Nos vemos en un futuro video ¡Saludos!